Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video sobre recolección de datos, validación de datos y análisis de los mismos, como conformación de la actividad del tema 3 de la materia diseños cuantitativos de la investigación impartida por el doctor José Artigas, parte de la maestría de gerencia de finanzas de los negocios de la Universidad de Yacambú. Estaremos haciendo una disertación en dos videos, un primer video donde hablaremos de población y muestra, confiabilidad y validez, y un segundo video donde tocaremos las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas de procesamiento y análisis de los mismos. En un principio vamos a tocar el tema población. Cuando hablamos de población, Tamayo y Tamayo, que a pesar de ser una referencia de vieja data, mantiene su vigencia, lo define como la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una característica común, ya sea geográfica, sea regional, donde es la población la que se va a estudiar y da origen a los datos de la investigación. Las características principales de esta población son la homogeneidad, el tiempo, el espacio y la cantidad. En la homogeneidad tenemos que todos los miembros de la población tengan las mismas características, según las variables que se vayan a considerar en el estudio o investigación. En cuanto al tiempo, se refiere al factor temporal en el cual va a ser desarrollada la investigación. Puede ser un tiempo actual, puede ser a tiempos anteriores o incluso a muestras generacionales. En definitiva, el factor tiempo es un corte que se hace, el cual nos va a determinar en qué plano temporal se está realizando la investigación. En cuanto al espacio, se refiere al lugar donde se ubica esta población de interés. En un estudio no puede ser muy amplio, ya que por falta de tiempo y recursos se limitaría a una comunidad en específico, la cual sería suficiente factor para darnos los elementos del estudio. En cuanto a la cantidad, se refiere al tamaño, básicamente, de la población que estamos estudiando. Este tamaño es importante porque va a determinar tanto el tiempo de la investigación como el costo de la misma y puede generar investigaciones abortadas porque no se tomó en cuenta la cantidad de la población y no se tomó la valoración real de la población que se va a investigar. Entonces, estudiada la población, pasamos con el tema de muestras. La definición de muestra recorrimos nuevamente a tamaño y tamaño, que es una referencia, como digo, de 1997, pero mantiene plena vigencia en la actualidad. Para entender la muestra, es un grupo de individuos que se toma de la población para estudiar el fenómeno del que estamos hablando. Entonces, hagamos unas consideraciones previas sobre el tema de la muestra. Muestra es una pequeña parte de la población sobre la cual realmente vamos a realizar el estudio. En este término, también tenemos que estudiar la acepción de tamaño. Tamaño es el número de elementos que van a componer nuestra muestra. Normalmente, en todas las fórmulas que veamos a continuación, se va a expresar con la letra N. Los tipos de muestra. Básicamente existen seis tipos de muestra. Hay muchos otros, pero sobre los que vamos a hacer alusión son los principales. Tenemos el muestreo aleatorio simple, que es el más común. Tenemos el muestreo estratificado. Tenemos muestreo por cuotas, muestreo intencionado, muestreo mixto y muestreo tipo. El muestreo aleatorio simple, que es el primero que vamos a estudiar, es la forma más común de obtener una selección al azar. Es decir, cada uno de los individuos de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido. Si no se cumple con este requisito de que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, no vamos a tener la seguridad de que nuestra muestra esté libre de vicios. En consecuencia, tendremos que utilizar este precepto para la constitución de una tabla de los números aleatorios. El muestreo estratificado es una muestra donde los elementos son proporcionales a la presencia en la población. Ahí hablamos de sectores, target, distintos tipos de elementos. La presencia de un elemento en un estrato excluye su presencia para otro. Alguien que fue estratificado para nuestra muestra, como A, nos puede aparecer en el estrato B, por ejemplo. Para este tipo de muestreo se divide la población y en este tipo de divisiones tenemos que estar presente que cada uno va a estar representado en su unidad y se utilizaría el método del muestreo aleatorio. En el muestreo por cuotas, que es el tercero de nuestra tabla, se divide la población en estratos o categorías. Se le asigna una cuota para diferentes categorías y a juicio del investigador se le seleccionan las unidades que van a formar parte del muestreo. La muestra debe ser proporcionada a la población y deberán tenerse en cuenta las diferentes categorías. El muestreo por cuotas presenta algunas distorsiones y muchos investigadores no están presentes como ser un elemento fundamental de su investigación. El muestreo intencionado viene siendo cuando el investigador toma partido y pretende desviar la intención manipulando un poco la muestra. En consecuencia, pues obviamente es un tipo de investigación que ya de por sí no va a tener los elementos que veremos más aleantes, que son confiabilidad y validez. El muestreo mixto se combina en distintos tipos de muestreos de los anteriormente seleccionados. El muestreo tipo, una muestra tipo, es una muestra master simple, se denomina igualmente en materia de investigación. Es una aplicación combinada, especial de varios tipos de muestra, consistente en seleccionar una muestra que va a ser utilizada sea como estrato, sea como muestra tipo. Las ventajas del muestreo. La ventaja del muestreo es, uno, ahorrar tiempo. Dos, ahorrar dinero. En consecuencia de ahorrar tiempo, lógicamente vamos a ahorrar dinero. Tres, estamos analizando el tema realismo contra ilusión. Si nosotros entendemos que no podemos hacer una muestra sobre toda la población, hacer un estudio sobre toda la población, evidentemente vamos a hacerlo en una muestra que es un elemento mucho más pequeño y tendremos todas las distintas variables que nos va a ahorrar la investigación como si lo hiciéramos sobre toda la población. Aumentamos la calidad del estudio porque tenemos elemento tiempo y elemento dinero reservado y nuestras selecciones son más específicas. En consecuencia, reducimos la heterogeneidad de la población y unificamos los criterios de inclusión y exclusión en la misma. Como consideraciones finales sobre población y muestra, tenemos que la elección de la muestra es muy importante para los resultados de nuestra investigación. En segundo lugar, debe haber pocos individuos para cumplir con las dos ventajas que hablábamos anteriormente, de tiempo y reducción de costo. Y el muestreo es vital para el investigador ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de una población. En consecuencia, al hacer uso de la muestra, abarcamos el criterio general dentro de un pequeño espacio de tiempo. Analizados ya los elementos población y muestra de este primer video, vamos con el elemento confiabilidad y validez. Uno de los mayores problemas que se debe evitar es que la información obtenida no permita al investigador obtener los datos reales, confiables. En este sentido, muchos expertos como Fendel, Cork, Taylor, Mengwinter, aseguran que la información insuficiente viene dada de captación de información errada o viciada. Muy probablemente no fueron los elementos de obtención de datos diseñados de manera correcta. No fueron enfocados desde el tema de los objetivos de la investigación. Así tenemos que un buen instrumento de recolección de datos va a ser quien nos garantice los elementos de confiabilidad y validez que veremos aquí. Así tenemos que Bernal define la confiabilidad como el nivel de exactitud y consistencia de los resultados obtenidos al aplicar el instrumento por segunda vez en condiciones tan parecidas como sea posible a la primera vez. En consecuencia, la confiabilidad es el nivel de exactitud o precisión que tiene nuestro instrumento. El tema de aplicarlo por segunda vez va a depender del método de comprobación del cual estemos hablando. En este caso existe una pregunta clave con lo que venimos definiendo. ¿Se obtienen los mismos resultados cuando lo aplicamos por segunda vez o cuando lo tratamos de hacer por métodos similares? Cuando nuestro método de recolección es confiable, tenemos que determinar por elementos métricos, mesurables, que lo podamos medir objetivos. Estos métodos se llaman los métodos de cálculo de confiabilidad donde hay diferentes coeficientes. Los principales métodos de medición son cinco. La medición de confiabilidad se puede realizar en primer término por el método de test-retest o lo que se llama medida de estabilidad, el método de formas alternativas o paralelas, el método de mitades partidas o split-half, el método de coeficiente de alpha-crombach y el método KR20. El método test-retest o lo que se llama medida de estabilidad es un procedimiento donde el mismo instrumento se aplica dos veces. Hay unos elementos de tiempo a considerar y de población. Es decir, si es una encuesta se aplica una primera oportunidad sobre una población, sobre una muestra de la población y luego lo aplicamos posteriormente. El plano temporal juega un factor fundamental acá, donde puede no permitirnos si se hace muy cerca o muy lejos en el plano temporal, un factor real de determinar la confiabilidad. En el método de formas alternativas o formas paralelas tenemos que aplicar dos métodos. Aplicamos por ejemplo una encuesta y aplicamos un cuestionario. En este método, obviamente, igual que el anterior, estamos haciendo dos estudios. Cuando cruzamos esos dos estudios debería darnos un factor parecido, lo cual nos va a demostrar que estamos haciendo un estudio confiable. El método de mitades partidas, pues cuando tomamos la muestra se secciona en dos grupos, se aplica el mismo método de obtención de datos a los dos grupos y conforme al resultado que nos dé, pues será muy parecido de un grupo a otro, determinará ese parecido en los resultados de los dos grupos que estamos aplicando un método confiable. El coeficiente alfa-crombach es un coeficiente inventado, desarrollado por el Dr. J. L. Crombach que nos genera un rango que va de 0 a 1. Mientras, por un cálculo que se hace de la muestra, se genera un código. Mientras más cercano, entre 0.80 y 1 estemos, diremos que nuestro método utilizado en la investigación es más confiable. Igualmente, el último método de verificación del coeficiente, que es el coeficiente KR20, desarrollado por los doctores Curder y Richardson en data de 1937, igual, se genera una fórmula conforme a la cual, de acuerdo a la muestra que estamos trabajando y los resultados obtenidos, nos va a arrojar la confiabilidad del método. Una vez visto el elemento anterior, vamos ahora con el tema de la validez. La validez viene dada, pues estructuralmente, desde cómo se concibe la investigación. ¿Qué vamos a investigar? Tomando los factores de la muestra de la cual estamos trabajando, la validez tiene tres elementos, la validez del contenido, la validez del criterio y la validez del constructo, que a su vez tiene tres componentes, el componente sustantivo, el estructural y el externo. Normalmente esto viene dado por distintos criterios de autores. La validez del contenido, para comenzar, está representada por el grado en que una prueba representa el universo de estudio. Por tal motivo, deberán seleccionarse los indicadores o ítems cuando se configura la investigación, de tal manera que correspondan al resultado de nuestra investigación. La validez del criterio, también conocida por otros autores como validez concorrente, es más fácil de estimar, porque es un tema subjetivo, un tema de criterio. Lo único que se debe hacer es correlacionar su mediación con el criterio. La validez del constructo, bueno, inicialmente tenemos que explicar que el constructo es un atributo para explicar un fenómeno. Viene determinada por distintos procedimientos de análisis que se relacionan con este mismo constructo. Esta tiene su componente sustantivo, como explicábamos anteriormente, su componente estructural y su componente externo. Existen diversos factores que pueden afectar la validez. Unos vienen dados por la construcción del instrumento, tal vez elaboramos preguntas muy complejas o pruebas muy cortas. Tenemos ambigüedad en el formulado de nuestro formulario o incongruencia en los ítems que estamos señalando. Otro sería la administración de la encuesta o la administración del método de recolección de datos. Tenemos poco tiempo para hacerlo. Hay intervención de terceros que no manejan el tema como tal. Hay subjetividad del aplicador de la encuesta. En tercer lugar, tenemos que la respuesta de las personas que de nuestra muestra estén viciadas por bloqueos o situaciones externas que el aplicador los desconozca. Y por último, tenemos como factores que afectan la validez la naturaleza del grupo, que sea un grupo o una población que definitivamente no fue bien tomada la muestra. Estamos haciéndolo sobre unas personas que no nos va a arrojar un resultado real. Así tenemos que la validez de la investigación, que aparte es un tema subjetivo, viene dada por cómo nosotros planteamos la investigación, cómo planteamos las encuestas, cómo planteamos las preguntas, cómo nos vamos a enfrentar a esta recolección de los datos y a manipularlos. Les veo en el próximo video.